Vamos a presentar el último juego, ¿no, primo? Así mismo. ¿Cómo está, primo? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, primazo? Bien, bien. Justo de verte. Te vamos a nacionalizar ya cualquier rato. Ya debemos, ya debemos. Primo, vamos a jugar. Primo, mira. Este se tiñe con urucú. ¿En urucú? Ajá, y con agua oxigenada. Principina, cuando usted diga, ¿eh? Dame los vasitos aquí. ¿Cómo está, primo? ¿Pasándola bien? ¿Le gusta todo? Estamos aquí, primo. Todo genial. ¿Le gusta el agua a usted? No soy muy amigo, solamente si es el Mamoré. En el Beni, digamos. Yo no he entendido nada, me estaba poniendo mis partes. ¿Todo bien, principina? Más o menos. Ya, bueno. A ver, miren, vamos a jugar, chicos. Este juego se llama... Mojadito. Ya, aquí tiene usted, principina, un mazo de cartas. Usted también, primo. Esto es súper simple. Lo que tienen que hacer es, usted va a sacar de una a una carta con Ronico y el que tiene la mayor carta le bota un vaso con agua en la cara al del frente. Uuuh, yo puedo barajar así para que no esté permitido. Así que está por ahí preparado. Lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Ok. Ya, micrófono, por favor. Aquí yo les voy a ayudar. Este, toda la parte técnica que no se me quede electrocutado a alguien, así que... Bájalo, bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo, ahí está. Ahí está, cambió. Perfecto, perfecto. Perfecto. Ah, teléfono, trae el teléfono. Le guía las cartas antes, le guía el tarot, las cartas son lo mío. El tarot, bueno, perfecto. Bájalo, prima, bájalo, para que no digan que aquí hay manoneira, como se dice. Bájalo, señor. Bájalo, 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 bájalo. Perfecto. Pregunta técnica. ¿Cuál? ¿El as es mayor o es menor? El as, el as. Esta es la pregunta que te estás haciendo, respondele. Y el uno, no, el menor. El menor. El menor, vale uno. Perfecto. Ya, ok. De una, de una. Cuando yo le diga, pueden elegir de donde quieran las cartas. ¿Ok? Ok. Perfecto. ¿Estamos? Listo. Cuando yo les digo, desde ahora... Repare, por favor, principina. Al mismo tiempo. Desde ahora, ya. A ver. Ahí está, prima. Prima, prima. Usted tiene que... Sebastián, venía, ayúdame. Claro, te doy una mano. Vamos. Cuidado, no es frío, no es frío, porque mis pies son vagones así, a apuntar como a batería, ¿no? De aquí, la prima, no pasa nada. No va a pasar nada, prima. ¿Siguró? Nada, que no te pagues, por supuesto. ¡Choc! Yo no juego, primo. Perfecto. Me gusta que me gusta este juego, oye. Me gusta este juego. Está bien. Este ya está yo. ¡Eso es un sabio, mía! ¡Eso es un sabio! Hay otra oportunidad, principina, tranquila. Sí, sí, yo sé. Tranquila, tranquila. A la una. Vamos. La venganza es dulce. A la dos. Y a la... ¡La venganza! ¡Uy, uy, uy! ¡Mierda! ¡Oh! Primo. Segundo vaso. Segundo vaso. Prima, querida, de todas maneras, un gusto poder ser el binomio para este 2025. Todo el cielo. Mamá, ahora me está echando el mierda. ¡Tranquilo! Alguien se va a vengar, te digo. Me vas a esfriar aquí el aire. Vamos, principina, usted puede. Usted puede, vamos. Uno. Para eso lo invitan, mierda o no. Uno. Vamos. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Principina! ¡Principina! ¡Principina, con cariño, príncipina! ¡Es caro el traje! ¡No te preocupes! ¡Es caro el saco, por favor! Me voy a sacar el... ¿Qué te va a sacar? ¿Qué te va a sacar? El tono, prima, porque... A ver, yo la ayudo. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! El cinturón, te dije que... ¡Principina! ¡Principina! ¡Ay, mira, va a faltar, papito! ¡No, ya, desgracias! ¡No! ¡Faltar, no! ¡Todo, todo! ¡Tiene que ser todo! ¡Tiene que ser todo! ¡Perfecto! ¡No se cae, ¿no? ¡No se cae el implante! 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 ¡Fuera de esto! ¡Fuera de esto! ¡Vamos! ¡Siguiente preparado! ¡Uno, dos, tres! ¡Principina! ¡Principina! ¡Ja, ja! ¡Toma, primo! ¡Ya no me ha gustado! ¡Hace tanto bien fuerte, Tex! Prima, pero el problema, güey, yo te avisé antes. El problema es que vos no me avisaste. Me hiciste muy... Así va. Así como un catarata vamos a hacer. ¡Pestañeá! 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 ¡Me está ahogando! ¡Ja, ja, ja! ¡Sobró un chiste! ¡Dame, Priscilina! ¡Dame! ¡Qué juego! ¡Hermoso! ¡Sigamos, mierda! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Siguiente mano! ¡Se me está cayendo mi pollera! ¡Vamos, Priscilina! ¡Donde va a quedar la pollera! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Primo! ¡Dale, primo! ¡Dale, salve a Eli! ¡Dale, salve a Eli! ¡Dale, salve a Eli! ¡No seas, no seas así! ¡Sí! ¡Miedo tengo! ¿Qué? ¡Primo! ¡Eso lo hago! ¡Yo no puedo! ¿Cuánto está? ¡Tres a dos! ¡Tres a dos! ¡Vamos, Priscilina! ¡El último! ¿Último si gano final? ¡Dos vasos! ¡Vamos! ¡Por dos vasos terminó o no? ¡Mierda! ¡Ah! ¡Por dos vasos! ¡Por dos vasos! ¡Primo! ¡Vos tampoco! ¡Último! ¡No quiero! ¡Vos! ¡Vamos! 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 ¡Está! ¡Está ok! ¡Listo! ¡Ahí! ¡Tiene su dos vasos! ¡Salud! ¡Salud, Priscilina! ¡Gracias, Bolivia! ¡The Narigón Show! ¡Gracias! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡No, no, no! ¡Esperá! ¡Avena! ¡Grande, Pablito! ¡Beliz Saluditos! ¡Beliz Saluditos! ¡Beliz Saluditos! ¡Beliz Saluditos! ¡Chao, Bolivia! ¡Chao, Bolivia! ¡Nos vemos! ¡Chao, Chintiva! ¡Beliz Saluditos! ¡Chao, Bolivia!